Un medicamento nuevo en forma de aerosol ayudará a controlar la eyaculación precoz. El grupo farmacéutico Casen Recordati lanza el primer tratamiento de uso tópico para hacer frente a esta patología que afecta alrededor de un 20% de la población masculina en España. El secretario general de la Asociación Española de Urología, Ignacio Moncada, explica las ventajas de este medicamento. Este es un tratamiento que es realmente muy sencillo de usar. Consiste en un aerosol que tiene dos anestésicos locales que se utilizan aplicados en el glande poco antes de la relación sexual y que hace que disminuya la sensación de excitación y por lo tanto uno puede posponer la eyaculación mejor y no tiene efectos adversos sistémicos, no tiene absorción a nivel del organismo, por lo tanto es un medicamento muy eficaz y muy seguro. Para 8 de cada 10 españoles, la vergüenza es la principal razón por la que no acuden a un especialista para tratar esta enfermedad. Afecta psicológicamente a la relación que se tiene ya de cariño. La gente pasa mucho de ir al médico y les da vergüenza. Porque somos tímidos y en este país seguimos teniendo el sexo como tabú. Esa carga social, a lo mejor es una de las enfermedades que más cuesta por vergüenza. Yo animaría muchísimo a mi pareja a que lo probara. Un 7% de la población reconoce que ha dejado una relación debido a la eyaculación precoz. Una problemática que se ha convertido en la forma más frecuente de disfunción sexual en el varón, a pesar de estar infradiagnosticada. Así lo explica la doctora en medicina y sexóloga del Instituto Europeo de Sexología de Marbella, Ana Rosa Jurado. Más del 50% de las personas no consultan. En muchos casos porque creen que no hay ningún tipo de tratamiento para ello. Más del 50% de las personas creen que no hay tratamiento. Pero hay una gran cantidad de personas, cerca del 80%, que no consultan porque tienen sensación de vergüenza. Tienen sensación de que no son capaces de satisfacer a las mujeres con las que están. La ansiedad, la falta de confianza o la baja autoestima son algunos de los problemas derivados de la eyaculación precoz. Una patología que afecta a la salud sexual y a la vida sentimental, tanto de quien la padece como de la de sus parejas.